Hola, buenos días. Bueno, hoy quería hablaros de algunas cuestiones sobre problemas de comportamiento. Todos tenemos problemas de comportamiento. Una frustración por no encontrar lo que estamos buscando, una mala respuesta ante un cansancio, una mala actitud por un dolor de muelas. Todos estos son problemas de comportamiento. Y más o menos todos hemos tenido situaciones así. La cuestión es que lo que vemos del comportamiento es la irritación, el tirar las cosas, la agitación, etc. En las personas con discapacidad dicen los autores que el 80% de los problemas de comportamiento que presentan es porque no pueden comunicar lo que les sucede. ¿Y qué hacemos para abordar estas dificultades de comportamiento? Bueno, pues muchas veces nos centramos en las consecuencias, en el romper las cosas, en el agitarse, en resumen, en cómo se manifiestan los problemas de comportamiento en vez de comprender el porqué de dicho comportamiento. Solemos decir que un problema de comportamiento tiene dos partes. Una es la topografía. Horrible palabra en este texto. Que es cómo se expresa la persona, la pataleta, el romper los objetos, la irritación, el no colaborar, el agitarse, etc. Y mirar que hay maneras de expresar los problemas de comportamiento. Y la otra es la función. Es el porqué lo hace. ¿Qué está buscando? ¿Qué consigue cuando se expresa ese comportamiento? ¿Qué quiere o qué no quiere? El porqué de su conducta. Esto es más complejo, pero lo tenemos que entender para ayudar a la persona, pues con su comportamiento nos está pidiendo ayuda. Con frecuencia nos centramos en abordar sólo la conducta, el enojo, la irritación, el disgusto, y nos olvidamos que la clave es la función, el que ha provocado esas conductas. También señalar que las personas necesitan ayuda para poder expresar sus necesidades. Es decir, para satisfacer sus funciones, para buscar formas de explicar sus necesidades, pues de la manera más adecuada. Por otro lado, las personas también necesitan que no se cambian los comportamientos de la noche a la mañana. Necesitan tiempo para aprender y, mientras tanto, es necesario apoyar a las personas para que, mientras aprenden a expresar sus necesidades, podamos apoyarles cuando surjan conflictos y podamos minimizar las diferentes expresiones de los problemas de comportamiento. De la misma manera que yo necesito aprender a regular mejor mi actividad porque, si no, mi cansancio me genera mal humor. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Bueno, pues por un lado, que es clave conocer, comprender y empatizar con las personas. Si no lo hacemos, poco les vamos a poder ayudar. También que tenemos que poner más atención en la función de los problemas de comportamiento, en lo que las personas pretenden comunicar con su comportamiento. Solo así conseguiremos dar respuesta a las necesidades de las personas. Por otro lado, es importante que trabajemos en ambos sentidos. Por un lado, en entender qué pretende ayudándole a que se expresen sus necesidades y demandas de la manera más adecuada y también que, mientras va aprendiendo, sus problemas de comportamiento tengan menos impacto en su vida y en la de los demás. Por eso, un enfoque de apoyo conductual positivo se centra, una vez conocida la función, en qué hacer para prever que no sucedan los episodios de conducta desajustada y cómo abordar los episodios de conducta desajustada cuando suceden, pues con el menor impacto en la propia persona y en su entorno. Muchas gracias. Gracias.